Hola ¡Hola! Se habrá perdido mi bosque. Tal vez se vaya. ¿Alguien me escucha? No me haré ni una palabra, ni una sola. No, 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 no quisiera molestarte, Pepe, pero perdí mi caballo y necesito un refugio esta noche. Oh, Dindon, ten piedad. Por supuesto, monsieur, se ha bienvenido. ¿Quién dijo eso? Aquí. ¿Dónde? Aló. Increíble. ¿Ves lo que has hecho, Lumière? ¡Espléndido! ¡Eres increíble! ¿Esto cómo funciona? Bájeme, bájeme, señor. Señor, sería ahí enseguida. ¡Qué monales! Mil perdones, es que nunca he visto un reloj que... Oh, está usted empapado, monsieur. Venga, acérquese a la lumbre. Gracias. No, no, y no. Tú sabes lo que hará el amo. Le ordeno que eso ya se tenga. Ah, no, 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 no en el sillón del amo. No, 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 no. No quiero ver, no quiero ver esto. Hola, amigo. ¡Qué servicio! Muy bien, suficiente. Yo soy el hecho de... ¿Le gustaría tomar un poco de té, señor? Se calentará rápidamente. No, té, no, té. Su bigote pica, mamá. ¿Pica? ¡Uy, hola! Aquí hay un extraño. Ah, bueno, permíteme explicarte. Este caballero se perdió en el bosque y quiere... Amo, quisiera distraeros un momento y deciros que yo estuve en contra desde el principio. Lumière tuvo una conmigo. ¿Quién eres y qué haces aquí? Es que me, 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 perdí en el bosque. ¡No eres bienvenido! Pe, 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 perdón. ¿Qué estás mirando? Nada. ¿Has venido a ver a la bestia, verdad? Estaré, pues, sin querer. Solo quería un refugio. ¡Yo te daré tu refugio! ¡No, no, 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 por favor! ¡Ay, no! ¡No, no, no!